Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí es Stranger. Bueno, estamos en Quake Champions y vamos a explicar un poquito... Nos dieron la beta cerrada, vamos a explicar los modos que hay. Tenemos a The Atmatch, que es todos contra todos, el de toda la vida. The Atmatch, que es un equipo de players contra otro equipo. Y bueno, Dan es que quien mate más al final del partido es el que gana. Tenemos el duelo, que es el típico 1 vs 1. Y el sacrifice, que todavía no lo he probado. En este vídeo vamos a enseñar el The Atmatch. Espero que os mole. Y que le deis a like, dejad vuestros comentarios. Soy un manker, ya lo sé. Pero bueno, todo es empezar, ¿no? Vale familia, pues os dejo en el vídeo. Dejad vuestros comentarios y suscribiros. Chao, chao, hasta luego. A ver qué tal se nos da. Deseadme suerte, deseadme suerte. Vamos, full concentración. Y nada. La beta cerrada de este juego termina el día 30. Así que intuyo que ya mismo lanzarán el juego. En este verano lanzarán este juego. Y en este verano tenemos dos lanzamientos importantes, ¿no? Que a mí me interesan especialmente para el canal y para el stream. Que son el Starcraft Remastered y Quake Champions. Porque digamos que también he probado un poco así con Overwatch. Pero no me ha ido muy bien en los stream y eso. Así que directamente he pasado a... He pasado directamente a Quake. Y es que Ima Chula tiene el Lagarto, Wancho. Too much going on in my head. Can't focus. Coming at you. I love the smell of gunpowder. Bueno, ya estamos calentando. Este es el calentamiento del match. Good luck, Jafan. Good luck, good luck, good luck, Jafan, etc. Toda la pesca. It is starting for you. I'm going to catch this armor, this armor, this armor, this armor. Yo necesito mi rocke. Yeah. Oh, que buena. Que buena, cómo se la he comido. Como se lo comió. Como se lo comió. Necesito más armor. Armor mía, armor mía. Oh, que bueno 5-5, vamos empate Vamos a pillar Railgun No, no, no Necesito vida, necesito vida, necesito arma, necesito de todo Bueno chicos, el juego está en beta cerrada como he comentado hasta el día 30 y ya probablemente saldrá pronto, así que los que os molen los shotters, yo jugaba a los quake antiguos, al quake 3 y al quake 2 pero era manquete, porque yo directamente me fui a los juegos de estrategia, a los retes pero, pero bueno Armor, armor, armor armor Voy con mi partner Come 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 Armor, armor Armor, armor Voy a pillar más armor 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 Cuidita Cuidita por favor Jejejeje Vale Vamos a ametrallar No 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 He ido detrás Ha tirado la caña y me he comido todo el cebo Ha tirado la caña con el rocket y he ido yo a comérmelo No tengo armita Habilidad del lagarto Lagarto huancho Lagarto huancho Lagarto huancho cabroneger Voy a ir con este meme A ver si podemos pillar rocket o algo No 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 Me meto siempre, me meto en todos los festivales Hay 3 rojos, pues me meto ahí en medio Voy a ir con mi partner Paciencia, paciencia, paciencia Paciencia Ya no me dio tiempo a tirar de orden Venga, a ver Y arma Vamos a ver, a veces lo hago está bien Se ha suicidado Ah, venga, venga Más, más, más Hay que darle más Hay que darle más Si que va a cargar un lagarto guancho, madre mía, lo que me ha caído Lagarto guancho En 15 segundos Ah GG well playing GG Bueno chicos, pues espero que haya molado mi primera partida de Quake Champion y que sean muchas más La veremos también por el stream dentro de poco Y nada, dejad vuestros comentarios Y si queréis jugar alguna, pues nada más que me paséis vuestro nick O ahí tenéis el mío, nada más que me añadáis y me decís Oye, Stronger, que soy del canal de Youtube o de Twitch o de tal, ¿vale? Pues nada, un abrazo familia Dejad vuestro like Chao, chao Na y me ha bajado Tiene la parte Y ya Y ya Lo ay Tiene la parte Gracias.